Que el universo conspire, que se cumplan mis anhelos, que vibremos positivos, sin miedos, que las balas se pierdan en el olvido, que dejemos de lado nuestros egoismos, fijemos el punto de mira hacia nosotros mismos. ¿Quién secuestró la libertad? ¿Quién asaltó nuestros sueños? Derribemos las murallas del terror, seamos nuestros propios dueños. Si despierta empiezas en ti, ama la vida que vives, vive la vida que quieres.